Música Uno de los nichos más rentables es el nicho de la fotografía de boda. Sin embargo, muchas personas cuando están empezando e incluso cuando tienen tiempo, descartan ciertos pasos que no le permiten sacar el mayor provecho a este nicho de la fotografía. En este video te voy a mostrar pasos para que tú puedas aplicarlo. Yo lo aplico en mi flujo de trabajo profesional y pues me han ayudado significativamente y quiero que también te ayuden a ti. ¿Te gustaría aprenderlo? Pues, vámonos con el intro. Y bueno, el primer paso o consejo que tengo que darte es siempre hacer una cotización donde se presenten varios planes. Y eso es algo que no es nuevo. Si ustedes ven en algunas empresas, pues vean que ellos incluyen varios planes y un plan sugerido para el cliente. La segunda recomendación es tener un contrato o hacer un contrato. Ya sea físico o digital donde se estipulen todas las pautas que hay que tomar en cuenta para la sesión fotográfica, incluyendo lo que es los derechos de autor que te corresponden a ti como fotógrafo. Muy importante esto. También te recomiendo que incluyas en el contrato la forma de pago que sería 70% como mínimo. Incluso tú le puedes ofrecer un 10% de descuento si te hace el pago total. Nunca haga la sesión sin tener ningún pago previo. Los novios están muy contentos cuando se van a casa y demás, pero luego de que se casan, pues pagar una sesión fotográfica completa no es prioridad para ellos. Así que ten pendiente de eso, que te hagan el pago con el mayor porcentaje posible y si es posible que te hagan el pago total. Nos vamos afuera ahora y otra recomendación es llega temprano la sesión de boda. ¿Para qué? Para que puedas configurar tu cámara con toda tranquilidad, ordenar los equipos, mirar diferentes encuadres en caso de que la sesión sea una preboda, todo eso. Es de muy mal gusto, pero de muy mal gusto usted llegar después que los novios. A lo mejor ya la novia está desesperada, sudada, el maquillaje se le está por dañar, todo eso. Entonces siempre trata de llegar puntual. Si la sesión es a las 3, pues trata de llegar a las 2, aunque normalmente siempre los novios llegan tarde. No sé a qué se debe esto, a veces por la novia, por el vestido que ahora no le está encajando bien, de repente engordó, o que la maquillista llegó tarde y que ahora se está tomando su tiempo maquillando la novia. Todo eso pasa, pero no se lleve de eso, su pretexto a que déjeme yo llega tarde porque yo sé que llevan a llegar tarde. Muchas veces no es así, así que dentro de tus posibilidades siempre llega temprano. El siguiente consejo es siempre incluye en tus equipos lo que es luces artificiales, ya sea speedlight o flashes compactos, o ya luces un poquito más costosas, pero nunca dependas de la luz natural ya que ésta puede variar en cuanto a condiciones. Por ejemplo, en esta sesión fotográfica que yo hice, que llegué puntual, y que hubo un atraso de más de 2 horas aproximadamente, pues se perdió ya lo que era la zona dorada y demás, y se tomó la foto ya en el atardecer, ya noche, y para colmo llovió, entonces ya en esas condiciones de luz, pues es muy difícil tener una dependencia total de la luz natural, que de hecho ya era muy mínima. Entonces, pude seguir a flote, gracias a Dios, porque pude incluir lo que son luces artificiales. Yo te recomiendo dos luces, que es un Canon 550X, que es un flash bien económico. Déjenme irlo a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este que está aquí. Míralo aquí. En caso de que no tenga un presupuesto amplio, este es un flash recomendable, o si no, usted busca una alternativa para Nikon, en caso de que tenga Nikon o Sony, y también se dice que los flashs YONO, que son flashes chinos, dan muy buenos resultados. También, si tiene un presupuesto más amplio, vamos a buscar el flash, el AD200. ¿Dónde está? Aquí está. Este es mi flash preferido. Mi flash preferido, el AD200, porque usted puede utilizarlo tanto en fotografía en exterior, como también como fotografía de estudio, ¿verdad? Tiene una capacidad de 500 disparos, gracias a su batería litio, que tiene ese soporte. Así que, si tiene ya un presupuesto más amplio, pues puede comprar este flash, que te dejaré en el video, la descripción del enlace de descarga. Bien, seguimos con las recomendaciones. La otra recomendación es entonces llevar un asistente. Nunca vaya a una sesión sin asistente. Un asistente te puede ayudar con los equipos, a desplazarte con los equipos, te puede aligerar la carga, porque cuando tú estás solo, tomando una sesión fotográfica, a veces hay cierta tensión, cuando tú tienes que a lo mejor mover una luz, cuando tienes que llevar el bulto, todo eso. Así que trata dentro de tus posibilidades llevar un asistente. Esta recomendación es muy importante para los fotógrafos y es pasar a modo incógnito cuando estemos tomando fotos al aire libre, en un parque o en un sitio público. Y es tan fácil como tomar en cuenta que, en vez de llevar una mochila, que obviamente es una mochila fotográfica, pues trata de llevar, para llamar la menos atención posible, un bulto que no tenga nada que ver con la fotografía, en mi caso yo llevo este cuando estoy tomando fotos afuera y para colmo, pues tiene ahí un roto, no se lo agrede, pero tiene un roto que a lo mejor cuando la persona ve el bulto, pues le quita importancia. También, trate de ocultar la marca de su cámara, en cuanto a lente, cuerpo, todo. Por ejemplo, esta tapa, ¿sabe de qué marca es? Obviamente no sabe, pero si le quito el tape, usted se va a dar cuenta que es de la marca Kano. Así que trate de ocultar la marca de su cámara para que la gente no sospeche de que es una cámara profesional. También, con respecto a la correa, pues trate de no usar la correa que viene por defecto, porque normalmente viene con el nombre de la cámara y a veces viene hasta con una franja amarilla que es muy llamativa. Entonces, yo recomiendo usar esta correa, que te la voy a dejar también en la descripción, porque no tiene que ver nada con la fotografía, me aparece como una cosa militarizada que me combina con el pantalón incluso, y que la cámara me destine a esta posición que yo puedo incluso hasta ocultarla, en caso de que verla, vea algo sospechoso. Entonces, vamos a seguir con las otras recomendaciones. Bueno, otra recomendación es, yo sé que trabajamos con un contrato y que en el contrato se estipula la hora que va a durar la sesión, todo eso, pero no vaya a prisa. Por ejemplo, si usted acordó que va a tomar la sesión de 2 de la tarde a 5 de la tarde y que ya se agotó el tiempo, por no sé, atraso y demás, y que a lo mejor los novios quieran varias fotos extras, pues no sea tan tajante con el tiempo, ahí aplique lo que es la flexibilidad, porque a la persona que le conviene tirar más fotos, ¿a quién es? Es a usted, por asuntos de portafolio, por asuntos de que el cliente a lo mejor puede seleccionar más fotos, que lleve el plan, todo eso. Aparte también de eso, te aprovecho que uses una plataforma para mostrarle a tu cliente la foto. Yo recomiendo PCS porque es una plataforma bien elegante, bien profesional, y que le permite al cliente seleccionar las fotos sin ninguna complicación desde su casa y que posteriormente usted puede verla. Eso de mandar fotos por CD, por memoria, hasta por correo, eso no se usa y siempre envía las fotos con baja calidad o con una marca de agua, de modo que el cliente no tenga forma de imprimirla. No es que desconfiemos de un cliente más protocolo fotográfico. También tome en cuenta involucrar al cliente en esta sesión fotográfica. Yo siempre, gracias a las redes sociales, pues le puedo mandar vía WhatsApp lo que son algunas poses fotográficas para la novia, sobre todo, me mantengo en contacto con ella, trato de entablar una amistad, de modo que cuando llegue la sesión fotográfica, pues ella se sienta involucrada en el proceso. Aunque ustedes no lo crean, hay personas adultas que tienen miedo a esa máquina negra y a veces no dan su mejor expresión, a veces dan una sonrisa. Y al que le interesa que la foto quede mejor, es usted. Usted no puede decirle luego, no, que esa foto no me quedó bien porque esa novia no sé qué le pasaba, estaba como nerviosa, estaba tensa, déjese de eso. Trate de siempre involucrar a los novios en lo que es la sesión fotográfica. Ya para acabar, siempre tenga en cuenta lo que es un punto de equilibrio en cuanto a los precios. No estoy diciendo con eso que abarate sus precios, pero recuerde que en una sesión fotográfica hay un mutualismo. Tanto la persona se va a beneficiar de sus fotos profesionales, pero también usted porque le van a pagar por eso. Entonces, supongamos que usted le envíe una cotización a un cliente y el cliente, pues no le diga nada o lo dejen visto. Pues trata de averiguar el por qué. Una estrategia que yo uso es siempre preguntarle ¿Por qué usted no deseó, no quiso hacer la sesión fotográfica conmigo? A, por esta razón. B, por la otra. C, porque está fuera de su presupuesto. Si la respuesta fue, ¿por qué está fuera de su presupuesto? Entonces, yo le pregunto, si ese problema se resuelve, ¿usted haría la foto conmigo? Entonces, ahí yo comienzo a explicarle el por qué de mis fotos, por qué el precio. Le mando algunas muestras más profesionales o más amplias para que ella pueda ver el resultado. Y finalmente, entonces, le pongo un precio donde esté en el rango de equilibrio que yo pido. Y ya con eso, entonces, ya el cliente ve que le estoy considerando y que además, entonces, voy a conseguir la sesión fotográfica, que es lo que yo quiero. Y bueno, espero que esta sesión, espero que este video te haya gustado. Si te gustó, no es tan más decirte que lo compartas, que nos apoyes con este canal, que te suscribas y que puedas aprender más con nosotros. Dios te bendiga mucho y chao, chao. Uf. Ya está bien, puede... Súbelo ya. ¡Gracias!